Yo creo que una de las verdades más importantes que debemos saber sobre Jesús y su iglesia Es que todos los lugares, de todos los lugares en el mundo la iglesia de Jesús es el único lugar Donde los milagros verdaderos deben suceder, nosotros debemos tener una expectativa Usted debe decir a sí mismo, a su familia, cuando voy a la iglesia esta mañana yo voy a ver milagros en el nombre de Jesús De que yo tengo una expectativa muy grande que el Dios de los ejércitos está aquí esta mañana La iglesia es el lugar donde suceden milagros, es un lugar de milagros, un lugar de milagros Comenzamos, si pueden poner por favor Hechos 5, Ricky tal vez puedes leer para mí Estamos en Hechos 5 versículos 12 a 16 en la Nueva Introducción Viviente Escucha Hechos, Hechos por si acaso es un símbolo de la iglesia del Nuevo Testamento Hechos 5, 12 a 16 Nueva Introducción Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas Para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando Él pasaba Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén Y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos Y todos eran sanados Y todos eran sanados Y todos, diga, y todos Todos Eran sanados Oremos Padre bendito, yo lo agradezco Señor por esta frase Y todos ellos Fueran sanados Señor, los milagros deberían ser algo normal en nuestras vidas Señor, los milagros deben ser algo diario en nuestras vidas Señor Somos una extensión de los cielos Somos una extensión de Jesucristo Somos una unción Señor Somos una extensión de su unción Señor Y oro esta mañana que lo que vamos a recibir es lo que vamos a practicar en el nombre de Jesús Realmente Comunidad de Fe es un lugar donde suceden milagros Señor No solamente en este lugar, en este edificio Somos la iglesia Personas Señor Hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, mayores, menores Somos la iglesia Señor Y en esta iglesia sucederán milagros Yo proclamo en el nombre de Jesús Si estás de acuerdo con esto, diga amén Dígame dos veces Amén Toma el asiento, por favor Quiero volver una vez más a Hechos 5 En la nueva traducción viviente dice Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente Y versículo 16 dice Versículo 16 Multitudes venía de los pueblos alrededor de Jerusalén Diga y más Diga y más Y esta es la atracción que el mundo está buscando El mundo está buscando una iglesia que tiene poder El mundo está buscando una iglesia donde Dios vive hermanos Donde Él está Ellos no necesitan un sermón bla 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 más Ellos necesitan la presencia de Dios ¿Cuántos puede ser amén? Y este lugar Esta iglesia Es un lugar de milagros Hermanos tal vez tú eres nuevo en este lugar Pero quiero decirles sobre los años que vive aquí en Ecuador Los 32, 33 años Yo he visto muchos milagros Milagros que tal vez algunos de ustedes conozcan Pero otros milagros que no Cuando Jesús caminó en la tierra Su acción fue evidente Por los milagros que Él hizo Y las vidas que Él tocó Desde los demonios Hasta las enfermedades Ningún mal podía permanecer frente al poder Que fluía de Jesucristo Él estaba encima de todo Él tenía potestad Él tenía poder Como la Biblia dice Él podía pisar sobre serpientes Escorpiones y demonios Y sabes los demonios Tenían que obedecer su voz Su palabra La palabra que estaba saliendo de su boca Así son la iglesia también Porque somos extensiones de Jesucristo Ustedes tienen autoridad Diga yo tengo autoridad Yo tengo potestad Diga yo tengo poder Sobre poderes de las teneblas Esa es la verdad Esa es la verdad Como seguidores de Cristo cristianos A mí me gusta esta frase Seguidores de Cristo Tenemos acceso A la misma opción Que Él tenía Que Él tiene Por favor Esta frase Cuando activamos Cuando activamos nuestra fe Estamos siguiendo Las pisadas de Abraham Porque Abraham Es el padre de la Fe Padre de la Fe Padre de la Fe Grita Padre de la Fe Entonces cuando activamos Nuestra fe Estamos siguiendo Las pisadas de Abraham Eso es súper importante Vamos a ver Romanos 4 17 Romanos 4 17 Ayúdame por favor Ricky si puede A eso se refieren Las escrituras Cuando citan Lo que Dios le dijo Te hice Padre de muchas Naciones Eso sucedió Porque Abraham Creyó en el Dios Que da vida A los muertos Y crea cosas Nuevas De la nada Sabes una cosa La palabra está diciendo Como el padre de la fe Él es nuestro padre de la fe Él no es nuestro Dios Por si acaso No, 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 no Él era un hombre Como nosotros Pero Él era el padre de la fe Y la Biblia dice Que su fe fue tan potente Que él hizo Maravillas Milagros Cosas Él creó cosas De la pura nada Alguien diga amén Alguien diga amén Amén Por favor iglesia Quiero que entienda Lo que voy a decir Abraham nunca dudó En creer la promesa De Dios Nunca dudó Él tenía una relación Con Dios Él estaba hablando Con Dios Todos los días Él nunca tuvo Esta duda En su corazón Que Dios estaba Él tenía una fe Como un niño Yo sé Aunque tengo 90 80 95 años Yo sé que voy a tener Mi Isaac Él sabía Porque sabía Y esa es la clase De fe Que nosotros Tenemos que saber Sea lo que sea Lo que está pasando En nuestra vida Tal vez usted Está esperando Un toque Del Señor Tal vez usted Está esperando Su milagro Una sanidad En su vida O un miembro De su familia Sea lo que sea Tenemos que seguir Creyendo y confiando En el alguien Diga amén Porque Cuando hacemos esto Estamos practicando La fe que tenía Nuestro padre La fe Abraham Amén Él nunca dudó En creer La promesa de Dios Más bien Su fe creció Más fuerte Y mientras creció Él llevó Gloria a Dios Abraham estaba convencido Que Dios era capaz De hacer cualquier cosa Que él promete Mi pregunta es ¿Y tú? ¿Estás convencido también? ¿Cuánto de ustedes Está convencido Que Dios puede cumplir Cualquier cosa Que él prometió? Levanta las manos Yo estoy convencido Hermanos Estoy convencido Estoy convencido Que Dios Pueden parar Estas tontas leyes Que está pasando Tratando de pasar Yo estoy Yo estoy convencido Que Dios Pueden intervenir En estas leyes Acerca del aborto Acerca de matrimonio Igualitario Yo estoy seguro Que la intervención De Dios Es posible ¿Cuántos pueden ser Amén? Pero tenemos que orar Tenemos que orar Tenemos que seguir orando Tenemos que creer Tenemos que confesar La palabra Tenemos que creer Que todo lo que está Saliendo en nuestra boca Que es la palabra De Dios Va a funcionar ¿Cuántos pueden ser Amén? Amén Que tan importante Cuando usted enfrenta Tragedias en su camino Como enfermedad Pobreza Aún Muerte Tal vez sea Extremadamente difícil Encontrar la fuerza Para activar su fe Y creer que Dios Hará exactamente Lo que Él dijo Que va a hacer El punto de todo es Que su fe Su fe obra Cuando Lo único Déjame decirlo De esta manera La fe puede obrar En nosotros Cuando nosotros Estamos usando Nuestra fe Regularmente Todos los días Porque mucha gente Dice Pastor ¿Por qué mi fe No funciona? Porque su fe No tiene músculos Todavía Tenemos que obrar Tenemos que usar Tenemos que proclamar Nuestra fe Día tras día Tras día Si nosotros Usamos nuestra fe Una vez al año Esto no es suficiente Nosotros tenemos Que hacer un ejercicio Tenemos que proclamar Las promesas Tenemos que creer Y sabes La fe No es una Es una moción Si no es una decisión Diga la fe No es una moción Es una decisión Pon la mano derecha Sobre su corazón Diga mi fe Es una decisión Una vez más La fe Es una decisión Yo he decidido Creer Tenemos que Ejercitar nuestra Y trabajar En nuestra fe Tenemos que poner Nuestra fe En práctica No creen Que es el tiempo De sacar nuestra fe Del instante Y usarla No creen ustedes Es el tiempo De usar nuestra fe ¿Cuántos de ustedes Creen es el tiempo De usar su fe? Levanten la mano ¿Cuántos de ustedes Tienen situaciones Que ya es el tiempo De usar su fe? Levanten las manos Como nunca En los 32 años Y más Que yo vivo aquí He visto Una situación económica Que estoy viendo En Ecuador ahorita Hay más gente Y hay más problemas Y hay más gente Que tiene situaciones Difíciles Económicas Estamos conversando Con la pastora El otro día Y el desempleo Está muy alto Pero más alto En los varones Que las mujeres En este país ¿Por qué? Hemos cambiado Sombreros Hemos cambiado Puestos Hemos cambiado Responsabilidades No La Biblia dice Todavía Yo sé que las mujeres Trabajan también Pero el hombre Es el proveedor Hermanos Yo quiero decirles algo Yo sé que La situación es difícil Pero mi Dios Supera Mis necesidades En sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Alguien diga amén Alguien diga amén Vamos a dar un aplauso Porque mi Dios Suplirá Diga mi Dios Suplirá No el gobierno No el nuevo presidente No el alcalde Mi Dios Suplirá Él Si usted está esperando Si usted está esperando Un como se dice Hand out Una caridad Olvídate No podemos vivir así Porque tenemos un Dios Que es nuestro proveedor Diga Dios Es mi proveedor Yo no soy ningún vago Tampoco diga Mira la persona A su lado Yo no soy ningún vago Pero también Dios Es mi proveedor Amén Quiero darles Tres pasos Para que ustedes Como ustedes Pueden activar su fe Y también activar La unción En sus vidas Tres pasos Tres pasos Número uno Si pueden poner Usted activa La unción Cuando su enfoque Está en la palabra De Dios No hay nada más Usted activa Repite conmigo Nos activamos La unción Cuando nuestro enfoque Gracias las tres personas Cuando nuestro enfoque Está en la palabra De Dios Nuestra vista Nuestra énfasis Nuestro enfoque Tiene que estar En la palabra De Dios Allí es donde Nuestra fe Va a crecer Algunas cosas Que quiero decirles Cualquiera sea Su necesidad O situación Usted necesita Comenzar Buscando En la Biblia En las escrituras O versículos Que aplica A su necesidad Repito Es súper importante Es como una revelación Cualquiera sea Su necesidad O situación Usted necesita Comenzar Buscando En la Biblia Las escrituras O versículos Que aplica A su necesidad Manteniendo Su enfoque En la palabra De Dios Y no en pensamientos Negativos En temores ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Bueno pastor Mi enfoque Ahorita Es mi salud Primero de Pedro 2.24 Por las llagas de Cristo Estoy sano Alguien diga amén O pastor Sabes una cosa Mi problema Está En mis finanzas No estoy Prosperando La Biblia La Biblia dice La Biblia dice En Salmos 35 27 Dios Deleta En la prosperidad De sus siervos Dios Quieren Que cada uno Nosotros Estamos prosperando Alguien diga amén ¿Cuál es mi punto? Si usted Tiene una unción Sobre su fe Usted tiene que Buscar Los versículos En la palabra De Dios Los versículos Que son exactamente Aplicable A su situación Si solamente Es una palabra Un versículo Comienza Pon este versículo Un papel En su espejo De su baño Comienza A citar Este versículo Todos los días Y sabes El Espíritu Santo Van a leer Otros versículos También Y poco a poco La confesión Su confesión Va a cambiar Y los temores Y los iras No va a salir De su boca Sino la palabra De Dios Va a salir De tu boca Viva Y eficaz ¿Cuántos Pueden decir amén? Vamos por favor A Colesenses Colesenses Capítulo 3 Versículos 1 a 2 Colesenses 3 1 a 2 Nueva traducción Enrique ayúdame Por favor Ya que han sido Resucitados A una vida nueva Con Cristo Pongan la mira En las verdades Del cielo Donde Cristo Está sentado En el lugar de honor A la derecha De Dios Piensen En las cosas Del cielo No en las de la tierra Escucha esta segunda parte Piensen En las cosas Del cielo O en otras palabras Piensen En las cosas Espirituales O en otras palabras Piensen En las cosas Que están en la Biblia Porque en los cielos La palabra de Dios Es el lenguaje En los cielos Y dice No en las cosas De la tierra No piensen En temores No piensen En las peores cosas No piensen En cosas negativas Comienza a proclamar Y pensar Y creer En la palabra de Dios Alguien diga amén Es súper Súper importante Importante Entonces Encuentra Su reciclo bíblico Y luego Párate Firme Con fe Y comienza A proclamar Que esa es la palabra Que Dios me ha dado Yo no voy a pensar En lo malo Yo no voy a pensar En lo miedoso Yo no voy a pensar Que mañana Será el día más oscuro De mi vida No La palabra dice Que tú eres mi victoria Tú eres mi gloria Y el que levanta Mi cabeza En el nombre de Jesús Alguien diga amén Cambiamos nuestra manera De pensar Si este versículo Es súper importante Ya que Que han Han sido resucitados En nueva vida Con Cristo Dice la palabra Pongan la mira En las verdades Del cielo Donde Cristo Está sentado En lugar de honor En el derecho De Dios Piensa en las cosas Del cielo Y no en las cosas De la tierra Pensamos en las cosas Del cielo Pensamos en La persona Que está sentada Al derecho Del Padre Pensamos en Jesucristo El Alfi Omega Pensando en El hombre Que sufrió más Que cualquiera De nosotros Pensamos en El Hijo de Dios Que ganó Nuestra salvación Para la eternidad Pensamos en El que tiene La solución De cualquier problema Que nosotros Estamos experimentando ¿Cuántos puede ser Amén? Número dos Número dos Usted activa La unción Cuando expresa Su fe Confesar la palabra Cuando usted Expresa su fe La única manera Que podemos expresar Nuestra fe Es confesando La palabra de Dios Esta es nuestra fe Nuestra fe Está en la palabra ¿Cuántos puede ser? Amén Romanos 10 17 Todos leemos Por favor Guíanos Ricky Romanos 10 17 Reino Valera Romanos 10 17 Así que la fe Bueno Uno, dos, tres Primero Uno, dos, tres Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Una vez más Uno, dos y tres Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Las noticias en el tele ¿Sabes? Yo he decidido Hace un mes Voy a apagar esas noticias Estoy escuchando también Las noticias de Club 700 Cristiano Noticias Cristianos Yo tuve que apagar esto también Porque las noticias Muchas veces son noticias Negativas Y no tiene lo que necesito No tiene este Este aliento De levantarme ¿Sabes? El mundo está mal ahorita Pero gloria a Dios No estamos en el mundo No somos de este mundo Alguien diga amén Diga no soy Diga no soy de este mundo Aunque viva aquí No soy de este mundo Alguien diga amén Amén ¿Qué tan importante es eso? Así que la fe Es por el oír Por la palabra de Dios Usted debe alimentar Su mente Y su corazón Con la palabra de Dios Y entonces El toque ungido De Jesucristo Será activado Cuando expresamos Nuestra fe Confesando la palabra Permitimos Que la unción fluya Y entonces Las sanidades Sucede Cuando confesamos Señor Oh Yo no veo esta frase En la palabra de Dios Por si acaso Más bien No camino por la vista Sino por fe Aunque siento algo Yo veo Yo veo El fin De esta situación Estoy sano Estoy Estoy bien Estoy recuperado En el nombre de Jesús Por las llagas de Cristo Alguien diga amén Que tan importante Mateo 8 Mateo 8 En la nueva traducción Viviente Mateo 8 2 a 3 Cuando está listo Ricky De repente De repente Un leproso Se le acercó Y se arrodilló Delante de él Señor Dijo el hombre Si tú quieres Puedes sanarme Y dejarme limpio Jesús extendió la mano Y lo tocó Si quiero Dijo Queda sano Al instante La lepra desapareció A mí me encanta esta frase Donde dice Jesús Si quiero Si quiero Sabes Nosotros estamos Arrogándonos a veces Señor Sáname 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 mis finanzas Sáname este matrimonio Y sabes La voz del Señor Está diciendo Si quiero Escúchame Si quiero Si quiero Y nosotros Sigamos en este drama Sigamos en este Este luto Estos llantos Y la voz del Espíritu Santo Está diciendo Si quiero Atiéndame por favor Porque si quiero Si solamente podemos Escuchar su voz Confesar su palabra Y creer en sus promesas Dios nos va a sanar Alguien diga amén Pero a veces Estamos demasiado ocupados Estamos en nuestra fiesta Estamos en nuestras cosas De repente Un leproso Se le acercó Y se arrodilló Delante de él Señor dijo El hombre Si tú quieres Puedes sanarme Y dejarme limpio Jesús extendió la mano Y lo tocó Si quiero Dijo Queda sano Al instante La lepra Desapareció Alguien diga amén Diga al instante ¿Cuánto de ustedes Necesito uno de estos instantes En sus níveis? La Biblia dice Al instante ¿Cuánto de ustedes Necesito uno de estos instantes? Levanten las manos Amén Al instante Dice la palabra de Dios Wow Wow Al instante La lepra Se desapareció El leproso Yo quiero sanar tu matrimonio Yo quiero liberar Sus hijos Que están en adicciones Yo quiero sanar Sus finanzas Yo quiero sanar Su país Yo quiero sanarte Alguien diga amén 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 Del mismo modo Cuando tenemos Una gran necesidad Debemos exigir Al cielo Con nuestras Palabras de fe Debemos exigir Al cielo Señor Tu palabra Dices Escrita está Tú me prometiste Cuando muriste En la cruz Y estos Los tipos De confesiones De palabras Que los cielos Están escuchando No nuestros Lutos Lágrimas Reclamos No, no, no ¿Por qué sanaste A esta persona Y a mí No Lo más Lo más probable Es que esta persona Tiene más fe Alguien diga amén No voy a adivinar Pero es posible Es posible Y hacemos comparaciones ¿Por qué fulanito Tiene más plata Que yo? ¿Por qué fulanito Tiene su casa? Y yo no tengo Mi marido todavía ¿Qué pasa? Comparaciones Comparaciones ¿Sabes? Dios no le gustan Las comparaciones Tengamos una relación Directamente con Él Él tiene El reino de Dios Por cargo En nosotros Él tiene Muchas sorpresas Yo podría decir Para nosotros Número tres Estamos por terminar Usted activa La unción La fe Cuando usted Camina En ella Cada día Es un camino Diario Usted activa La unción Y la fe Cuando usted Camina En ella Diaria Diariamente Esto no puede ser Un evento De vez en cuando Debe ser algo Constante De cada día Tenemos que practicar Nuestra fe Tenemos que practicar Pero pastor Yo no siento No creo en este momento No importa Diga lo que no crees Todavía Y sabes La fe va a aparecer Yo proclamo cosas Llamando las cosas Que no son Diga llamando Las cosas Que todavía no son Esa es la fe Esa es la fe Pero no siento nada No tienes que sentir nada Solamente tienes que Decidir a creer Yo decido He decidido Que voy a prosperar Pero no tengo Más que dos reales No importa He decidido Diga he decidido Diga he decidido Ponle la mano derecho Sobre el corazón Diga he decidido A creer Tienes que decidir Tienes que cuidar su boca ¿Qué estás confesando? Bueno aquí en la iglesia La cara de la iglesia La cara de fe Las palabras de fe Y llegamos a la casa Y todo se cambia Estás con la mujer En la casa Y dices Estoy fregado Después de domingo En la mañana Recibiendo la palabra de fe ¿Qué les pasa? Tenemos que seguir Creyendo Confesando Proclamando Expresando Amén Una vez Un miembro de mi familia Estaba enfermo Y sabes una cosa Me preguntó No he visto Tal tú Este miembro En tiempos ¿Qué pasa con él? Y yo tenía ganas Para decir Lo que pasa es ¿Qué es? ¿Qué es? Yo sentí El Espíritu Santo Diciendo Cállate Proclama Lo que está escrito Proclama Lo que la palabra dice No lo que tú sientes Ahorita Nuestras emociones A veces no valen Y a veces pensamos Que Dios Estaba respondiendo A nuestras emociones Él no responde A nuestras emociones Él responde A su palabra Alguien diga Amén Amén Hebreos 11 Y 27 Y vamos a terminar Hebreos 11 Y 27 Por favor Ricky Fue por la fe Que Moisés salió De la tierra de Egipto Sin temer el enojo Del rey Siguió firme En su camino Porque tenía Los ojos puestos En lo invisible Dice Firme Y su camino Porque tenía Los ojos puestos En el ¿En el qué? ¿En el qué? ¿En el qué? Este hombre Estaba caminando Según lo invisible Una promesa Pero todavía invisible Si nosotros No podemos ver El premio A veces tiramos la toalla Pero dice Abraham Estaba caminando Acerca A cielo invisible Él sabía Que algún día Va a tener Su propio hijo Él sabía Que va a salir De sus lomos Él sabía Que esto no será Un Ismael Sino un Isaac Alguien diga Ven Hermanos Yo no estoy diciendo Que es fácil De seguir lo invisible Pero esa es la fe pura Esa es la fe Cuando no vemos Yo conozco Un hombre Que me dijo Pastor Dios me ha mostrado Yo creo que yo voy a ser Un millonario Algún día Y tal vez Algunos de ustedes Piensen Algo muy carnal Pero sabes Que yo le dije Yo te creo Porque yo vi En esta persona Este potencial Y este fue Hace 20 años Y sabes Hoy en día Este hombre Es un millonario Multimultimillonario ¿Me entiendes? Gloria a Dios Que él está usando Muchas de sus finanzas Y recursos Para el reino de Dios Pero él estaba siguiendo Lo invisible Tal vez por algunos de ustedes Lo invisible Es el cumplimiento De su sanación Su salud Pero siga Porque es una promesa Las promesas A veces son invisibles Para nosotros Pero visibles Para Dios Él sabe exactamente Lo que está pasando Cuando construimos Este local Había tantas promesas Yo me acuerdo Ni tuvimos techo Solamente tuvimos Las paredes Y Y Y lodo Por el piso Nada Y un día yo Yo vine aquí Sentado allí En el lodo Orando Yo escuché una voz No fue la voz de Dios Yo escuché una voz De las teneblas Diciendo Ok David Ahora ¿Dónde está el Dios De tus promesas? No veo nada Yo comencé a mirar Y mirar Y casi Escuchando esta voz Del diablo Pero después Un rato El Espíritu Santo Me hizo ver Asientos Y gente Yo comencé a escuchar Alabanza Y adoración Y yo sabía Que Lo más confiable Es lo invisible Lo más confiable Es lo invisible Porque lo que tenemos En nuestra mano Lo que podemos ver Es 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 algo temporal Pero la fe Que Dios Ha puesto En nuestro corazón Es para siempre Los cielos Y la tierra Pasarán Pero la palabra De Señor Nunca pasará Estoy feliz Por este caso Son lágrimas De felicidad Nada más Nada más Aleluya Creer Y confesar Las promesas De Dios Es muy importante Yo quiero añadir Un versículo más Mateo 21 22 La Reina Valera Mateo 21 Y 22 En la Reina Valera Por favor Dice Y todo lo que pides En oración Creyendo Lo reciberás Ese es mi versículo Ese es mi versículo Yo tomé posesión De este versículo Y comencé a caminar Y mi Dios Es fiel Repite conmigo Y todo Lo que pides En oración Creyendo Lo recibirás ¿Cuántos de ustedes Creen eso? Vamos a dar un aplauso Al Señor Gracias Señor Es una promesa Tuya Señor Creer Confesar Las promesas De Dios Es súper importante Hay la tentación Siempre De hablar Cosas que no debemos Hablar De hablar En contra De nuestra fe De cancelar Las promesas Con nuestras Dudas Siempre Siempre Hay esta tentación Pero no lo hagas Tres cosas importantes Si usted quiere Activar su fe La unción Sobre su vida Su enfoque Debe estar En la palabra De Dios Tiene que estar En la palabra Número dos Para activar La unción En su vida Confesa la palabra Usted tiene que Confesar Expresar Lo que crees Y número tres Si usted quiere Activar la unción Camina Camina En la fe Camina Esta unción Cada día Todos los días Todos los días Nosotros recibimos Yo puedo Publicar En el internet Recibimos 101 promesas De la palabra De Dios Sobre nuestra sanidad 101 versículos Y si usted quiera Yo voy a sacar En nuestra página web Es tan importante Que confesamos Y proclamamos La palabra Y después De proclamar Estas palabras Nosotros estuvimos En el otro lado De nuestra prueba Hermanos Quiero decirles algo Algunos de ustedes Están caminando Por una prueba Muy grande Pero están En el otro lado En el nombre de Jesús Diga estoy en el otro lado Diga estoy en el otro lado Grita estoy en el otro lado Amén Vamos a dar un aplauso Un grito de jubilo Al Señor Estamos en el otro lado Estamos Vamos a dar un aplauso Vamos a dar un aplauso